Hola, muy buenos días, espero estar teniendo una excelente mañana de jueves, ya casi iniciando el fin de semana, la temperatura actual en los 24 grados y durante esta mañana alrededor del estado vemos todavía temperaturas muy similares, incluso en las máximas en donde solamente vimos un pequeño descenso de dos a tres grados menos. Mientras tanto, en Viesca, 25 grados esta mañana, la máxima que alcanzará los 37 por la tarde, Matamoros, condiciones todavía muy similares, Monclova, Sabinas y Piedras Negras irán de 26 a 27 grados y las máximas que todavía permanecen calurosas de 39 a 40 grados en Arteaga, 19 durante esta mañana y la máxima por la tarde que alcanzará únicamente los 27 grados, tendremos condiciones de cielo parcialmente nubladas y las probabilidades de lluvia que se comienzan a ser presentes principalmente en esta región durante la noche, con probabilidades de hasta en un 50 por ciento para que lo tome en consideración. Antes de continuar con el reporte, se parte de los halcones de la Gual, visítanos y conoce por qué somos la universidad con mayor crecimiento en la región. Presenta examen de ingreso este 28 de julio e intégrate a secundaria, bachillerato, licenciatura o ingeniería. Informes al 8717-290156 o por whatsapp al 8713-877798. El agua trasciende tus límites. Ahora revisemos las condiciones que esperamos durante esta tarde en torrón. La temperatura máxima que como le mencionaba, sí será calurosa, alcanzará el termómetro, los 37 grados, condiciones de cielo mayormente despejadas durante toda la jornada. Al finalizar 29 grados centígrados y los próximos días tendremos temperaturas iniciales todavía muy similares. Mañana en los 24 la máxima alcanzará los 36 y a partir del sábado domingo, incluso para el lunes, permanecen las probabilidades de lluvia. Sábado mínima de 23, la máxima alcanzará los 35 grados y la probabilidad de lluvia que se comienza a ser presente es mínima en un 15 por ciento. Para el día domingo incrementa hasta en un 50 por ciento, es una probabilidad considerable, así es que no descartamos la llegada de alguna tormenta dispersa, la temperatura máxima muy similar en los 35 y para el día lunes inicio de semana, la temperatura incrementa un poco, alcanzará los 37 grados centígrados y esta probabilidad disminuye a un 15 por ciento. Con el raspadito DIF puedes ganar los autos más grandiosos del mercado, una Ford Bronco, dos Mazda MX5, 32 Renault Kuit y muchos premios más. Solo acude a las estaciones y tiendas One a nivel nacional, pide tu boletito, rasca y gana. We are One. Ahora vámonos al área de Parras de la Fuente en donde las temperaturas han permanecido muy similares durante esta mañana. 23 grados soleado despejado por la tarde, la máxima que alcanzará los treinta y tres mismas condiciones durante toda la jornada. Al cerrar 25 grados centígrados, descartamos las probabilidades de lluvia en este en este municipio. Ahora vamos a revisar las condiciones en Parras de la Fuente en donde las temperaturas iniciales son agradables de 18 a 19 grados, soleado durante esta mañana por la tarde, de parcial a mayormente nublado, máxima en los 30, la probabilidad de lluvia que se mantiene de un 10 a un 20 por ciento al cerrar jornada 22 grados centígrados. Ya para finalizar con el reporte, revisemos las condiciones alrededor de la laguna en donde las temperaturas iniciales se muestran muy similares de 24 a 25 grados en Tlahualilo, San Pedro y Madero en los 26 y las máximas que esperamos durante esta tarde que irán de 36 a 37 grados con condiciones de cielo mayormente despejadas. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo que tenga muy bonita mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!